¿Cómo dice? Estar presente aunque no estés aquí Tienes la magia que me hace feliz Y por el mar a limpiar tu sufrimiento Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol Entonces se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí En mi corazón, en tu ausencia Es un mundo que no tiene cielo ¡Vámonos a coger en vivo! ¡Sople, sople, sople! ¡Brillante! ¡No te alejes más de mí! ¡No te alejes más de mí! ¡Alto, sople! ¡Vamos! ¡Vamos!